Bienvenidos un día más a este canal. En el video anterior donde estoy haciendo el huerto encontré un majacito y resulta ser que me pongo a investigar y es un majá Santa María. Ese majá es endémico de aquí de Cuba y crece hasta unos 6 metros. Según he escuchado siempre toda una vida, ese majá la gente lo mata para comer y le sacan la manteca. Lo más importante de ese majá que siempre la gente ha atesorado, que ha buscado muchísimo, es la manteca porque tiene propiedades curativas, supuestamente sirve para los dolores de hueso y esas cosas. Yo publiqué parte de ese videíto ahí en Instagram y algunas personas se inquietaron pensando que era una víbora venenosa pero para nada aquí en Cuba no existe ninguna víbora venenosa ni mucho menos. Sí hay muchos majacitos que incluso aquí en el patio removiendo piedras puedes encontrártelo. Nosotros le decimos a esta especie que más abunda aquí en el campo, en el patio, juguitos de este tamañito casi siempre, son un poquitico más grandes y ya solo los he visto así. Estos ni muerden ni nada, no tienen veneno para nada. No le tengas miedo Bobby. Miren este que es chirriquitín. Qué cosita más tierna, Dios mío. Mira para allá. Viste qué lindo. No se te caiga. Suavecito, ponlo ahí, ponlo ahí suavecito. Levantas una piedra y encuentras un juguito de eso de la nada porque ellos están en todas partes. Ese más a Santa María que me encontré, ese sí crece cantidad y come desde pollos, ratones. Ahí ponlo ahí. Que él se mete ahora en esas piedrecitas, ¿ves? Ese estaba ahí. Papá. Mira que mi mamá te encontré esa aquí. Vamos, vuélvete las manos a ver si tiene peste. Tremenda peste. Ese es un juguito. Los juguitos son los que sueltan la peste eso. Mira cómo se mete abajo el zapato. Fíjense que es una piedra, ¿no? Aquí fue donde lo cogimos, aquí lo ponemos. Qué lindo. Los zapatos que encontré por aquí, sobre el majá de Santa María, lo encontré en Wikipedia. Resulta ser que ese majacito que me encontré es también conocido como la boa cubana. Por supuesto que este animalito no se libró y tiene una leyenda. La madre de aguas es un majá de enormes dimensiones y como este es el más grande de Cuba, por supuesto que este es el que, aunque en la leyenda se le agrega unos cuernos en la región frontal, son dos tarros, y escamas muy gruesas que hacen que las balas no le entren, como si fueran un escudo antibala. Se dice que habitarían en los ríos y en las lagunas que nunca, nunca se secan. Mientras ellas estuvieran ahí, la madre de aguas vive durante cientos y cientos de años y que si alguien la mata, esa persona muere al instante. Que intente matarlas o capturarlas. Nada más que por capturarlas, aunque no la mate, te vas del aire. También dice que es un animal que cuando tiene hambre, cuando está volado del hambre, es capaz de comerse hasta un ternero entero. Con las leyendas no se puede. A mí me da lástima con cualquier animalito, pero con este pobrecito, que no lo dejan beber, lo ven un majazo a Santa María y la gente se vuelve loco, enseguida le cortan la cabeza. Otras leyendas que encontré por ahí, porque es que la gente se pone como se pone, dicen que este majazo es capaz de hipnotizar. Que no lo creo. Otro mito es que si tú no le cortas la cabeza al majazo a Santa María, este puede volver a vivir. O sea que si le cortas la cola, le puede salir otra cola, no sé. O se regenera una historia de eso. Una cosa rara de eso. Vamos a ponerlo por aquí. Para que me regrese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!